Una sonrisa para Stigitano, la joya que espera garantizar Independiente. ¿Cómo estás Rojo? Agitado mercado de pelota y para que estés al tanto de todo ya suscribite al canal. Tras varias semanas de negociación, Independiente está a punto de renovar el contrato del mimado Leandro Stigitano. La presencia futbolística de Independiente es crítica y Leandro Stigitano está contra las cuerdas. Las inseguridades del equipo que terminó empatando con Instituto han reaparecido, después de comenzar ganando con una ventaja de dos goles. Stigitano se dirigió a la afición en rueda de prensa pidiendo paciencia para enderezar el rumbo en la Liga Profesional. En más de una ocasión, el técnico ha mostrado su confianza en los jugadores de la plantilla que tiene a su disposición. El presente le obliga a obtener resultados positivos de inmediato, pero su proyección no se equivoca si se mira nombre por nombre. Y una de las mayores ilusiones del mundo Independiente es Rodrigo Márquez. No olvides dejar tu like, contuando. Razón por la cual Independiente busca concretar una extensión de contrato hasta fines de 2025. Las negociaciones están avanzadas con el representante de Márquez, por lo que se espera que estampe el sello de la firma durante esta semana. Leandro Stigitano sonríe. Rodrigo Márquez disfruta de su presente y está decidido a continuar de forma Independiente. Todo indica que en breve Rodrigo Márquez renovará su contrato con Independiente. El delantero tiene un acuerdo de palabra con la dirigencia y espera estampar la firma para poder ser parte de la reconstrucción del club a nivel futbolístico. En el pasado tuve muchos problemas con el tema de las lesiones con dos roturas de ligamentos en las categorías juveniles y en la reserva. Gracias a Dios pude salir adelante y la verdad que estoy muy contento con mi presente. Eso es todo rojos. ¿Quién está ilusionado con la renovación? Deja tu opinión en los comentarios. Valeu rojos.